Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República de Colombia. Se realiza desde los estudios del Capitolio Nacional. Les damos la bienvenida. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Soy Pedro Elías Vargas Muñoz, de la Oficina de Información y Prensa del Senado de la República. Hoy en cabina me acompañan mi colega Fabio Calleja Ramírez y la destacada comunicadora social Luz Helena Salgado Muñoz. Damos las gracias a quienes hacen posible este programa. Voces del Senado. Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado encabezada por el presidente de la Corporación Efraín Cepeda Sarabia. Primer vicepresidente Andrés García Zucardi. Segundo vicepresidente Antonio José Correa. El secretario general Gregorio Elhash Pacheco. Y la directora administrativa Astrid Salamanca Rajín. Fabio, buenos días. Muy buenos días, Pedro. ¿Cómo está? Luz Helena, buenos días. Buenos días, Pedro, Fabio, amables oyentes. La noticia de la semana la constituye el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que declaró improcedente la tutela que obligaba a la Mesa Directiva del Senado a publicar el proyecto de acto legislativo que pretendía crear 16 curules especiales para la paz. Recordemos que el fallo inicialmente proferido por el juzgado 16 administrativo de Bogotá fue impugnado por el presidente del Senado, Efraín Cepeda Sarabia, quien ha sostenido que el acto legislativo nunca nació a la vida jurídica por no haberse logrado el número suficiente de votos para su aprobación. Al irse a una instancia superior el litigio, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha determinado que no es procedente la tutela. Al respecto, el presidente del Senado, Efraín Cepeda Sarabia, dijo Dada las anteriores consideraciones, la sala revocará el fallo proferido por el juzgado 16 administrativo del circuito judicial de Bogotá y en su lugar declarará la improcedencia de la acción de tutela ante la existencia de otro mecanismo judicial idóneo como lo es la acción de cumplimiento. De manera que la tutela del juez administrativo ha sido revocada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El resultado del fallo demuestra que el Congreso sí viene trabajando en favor de la paz. Por eso el propósito de la mesa directiva es que las curules sean realmente para las víctimas. Teniendo en cuenta que nos encontramos en la legislatura de la paz por un proceso que se firmó entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Revolucionarias de Colombia FARC hace un año y dos meses, el actual presidente del Senado de la República, Efraín Cepeda, ha procurado ser coherente en la búsqueda de esa paz que anhelamos todos los colombianos. Así es Fabio, pero ante la arremetida violenta que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional ELN ha cometido en diferentes departamentos del país mediante atentados a oleoductos, puentes y carreteras, el presidente del Congreso señala que es necesario revisar la estrategia para enfrentar al terrorismo. Por supuesto, y tienen el cinismo de decir que quieren otra vez la mesa de diálogo. No debe haber mesa de diálogo. Lo que debe hacer, lo que debe haber es que la fuerza pública responda con vigor para que ellos sientan el peso de lo que es el Estado colombiano. Voces del Senado Antes de continuar en Voces del Senado, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como ArrobaSenadoGovCol y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Acerca de la situación de inseguridad que se vive en varias partes del país, especialmente en Bogotá, el presidente Cepeda manifestó que el flagelo se enfrenta no solo con cámaras de seguridad y más fuerza pública. Según él, se combate con oportunidades de empleo y productividad para la gente. Que las entidades financieras, en vez de prestarle a Odebrecht, que le hagan microcréditos al pueblo colombiano para que monte su propia empresa, que el Senado también salga a hacer esas asesorías. No entiendo cómo el Banco Agrario prestó 123 mil millones de pesos a Odebrecht que se perdieron, mientras que ese y otros bancos privados le niegan los microcréditos a la gente para generar su propio empleo. De otro lado, reclamó de las FARC transparencia, verdad, justicia y reparación para las víctimas. Mire, por supuesto que yo estoy en el Senado de la Reconciliación y por supuesto tengo que pedir esa tolerancia, pero también tengo que exigirle a las FARC que digan la verdad, que digan dónde están sus víctimas, que digan a quiénes asesinaron y dónde están los secuestrados. Es que no han ido a la JEP. Ellos también deben dejar ese cinismo y contar la verdad de los atroces crímenes que cometieron. Pedro, usted consultó a los ciudadanos sobre este tema. ¿Qué le dijeron? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días. ¿Qué cree usted que debe hacer el gobierno ante la actitud del ELN? En este momento, cortar las negociaciones, porque hay un acuerdo y ese acuerdo debe ser respetado. O sea, andale fuerte. Mano fuerte, acabar con la guerrilla. No voy a dialogar para nada. Mano fuerte, más que todo. Dales plomo, porque vea que están acabando con toda la infraestructura gubernamental, lo que pasó allá en el Cesar, lo que pasó en Barranquilla, en esa sede de policías en el barrio San José. Muestras que no quieren la paz, entonces el gobierno que ponga las pilas y tiene que ser así, mano dura. Voces del Senado Fabio y Lucelena, ¿cómo les parecieron las respuestas de nuestros consultados? Mi estimado Pedro, la verdad no se trata de incitar a la violencia. De hecho, estamos trabajando por el Senado de las causas sociales y la reconciliación. Sin embargo, escuchando a los oyentes, se puede notar que están cansados de la violencia que se ha vivido durante más de 50 años. Don Fabio Calleja Ramírez, ¿a cuál senador entrevistó? Pues hablamos con el senador del Centro Democrático, Alfredo Rangel, quien nos hizo los siguientes comentarios. Senador, ¿qué opinión tiene usted sobre las acciones que ha venido cometiendo el ELN en distintas regiones del país? Muy buenas noticias para Voces del Senado. Buenos días, un saludo para todos los oyentes de Voces del Senado. Sí, efectivamente, colombianos sentimos que hay un retroceso enorme, quema de seguridad. Lo que ha sucedido en estos últimos días, los retenes guerrilleros, la quema de buses, la voladura de puentes, los secuestros, todos los atentados contra la infraestructura, el hostigamiento a poblaciones, nos retrotrae a épocas que creíamos absolutamente superadas. Esto es una demostración de la falta de atención al tema de seguridad por parte del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, de un lado, y del crecimiento y el fortalecimiento de la guerrilla del ELN durante estos últimos años, que ha venido creciendo, que se ha venido expandiendo, que tiene mayor cobertura, ha venido haciendo un reclugamiento intensivo. Y todo por la pasividad de las fuerzas militares, que están amarradas por orden del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. El gobierno ha debido anticiparse a este llamado paro armado, bombardeando los campamentos de ese grupo terrorista, persiguiendo a sus principales líderes, y generando unas condiciones más propicias para iniciar unos diálogos efectivos en Quito. Mientras el ELN considere que se puede seguir fortaleciendo en el marco tráfico nuestro con la extorsión, dada la pasividad del Estado, pues no va a haber posibilidades de desarrollar unos diálogos efectivos en Quito. Senador, finalmente, frente a esta situación que se está viviendo por parte del ELN, ¿qué propone usted? Nuestra propuesta es levantarse de la mesa y el gobierno iniciar una dura ofensiva contra el ELN, debilitarlo intensamente, bombardear sus campamentos, perseguir a sus principales líderes, dejarlos bien debilitados para que el próximo gobierno pueda negociar con ellos en unas condiciones dignas. Voces del Senado Tenemos a otro ciudadano que pide mayor presencia del Estado frente a los últimos acontecimientos violentos que la sociedad rechaza. Saler a ponerle la cara a los ciudadanos que elegimos por voto popular al señor presidente, y hasta el momento no aparece, frente a todos los atentados que ha hecho el ELN, y manifestar de una vez que la ciudadanía está cansada de tanto terrorismo. Voces del Senado Y ahora vamos a tratar el tema de la migración de venezolanos a Colombia ante la crisis que vive el vecino país. Nuestro colega Pedro Elías Vargas Muñoz consultó la opinión del senador cucuteño Andrés Cristo sobre esa problemática. Y esto dijo... Estoy en comunicación con el senador Andrés Cristo del Partido Liberal. Senador, muy buenos días, bienvenido a Voces del Senado. Buenos días, Pedro, ¿cómo me la vieron? Muy bien, senador, muchas gracias. Muy bien, senador. De igual forma para usted, muy buenos días y muchas gracias por atender nuestra llamada. Senador, en este momento la frontera colomovenezolana pues está viviendo una situación bien complicada pues por el éxodo masivo de venezolanos hacia nuestro país. ¿Cuál es su concepto sobre este particular, senador? Bueno, Pedro, el problema que ha venido creciendo desde los últimos dos o tres años. Todos sabemos el mal gobierno o el desgobierno que hay en el país vecino de Venezuela. Todos sabemos que Cúcuta, entre otras cosas y Arauca, sobre todo son los corredores más importantes de paso que tienen los venezolanos para llegar a Colombia. Hemos tenido un problema de orden social frente al tema del desempleo, el tema obviamente de las condiciones de salud y de las condiciones de trabajo como tal que tienen los venezolanos y obviamente colombianos. Porque muchos también son colombianos que están regresando desde una salida hace muchos años y regresan con sus familias enteras frente a la imposibilidad del gobierno venezolano de atenderlos. Y hemos tenido una crisis de orden humanitario que ha generado obviamente un problema en Villa de Rosario y en Cúcuta como tal frente a las condiciones infrahumanas que están ya pasando los hermanos venezolanos. Así que es un llamado grande, es un llamado fuerte, no se pueden tomar medidas de hombre bilateral por cuenta de los oídos sondos que hace el presidente venezolano. Yo creo que el presidente Santos tiene que estar pensando en alguna condición ya por encima de las relaciones interlaterales que tiene con Venezuela. Senador, ¿cree usted que es el momento para que Colombia pida ayuda como por ejemplo a la ONU, alguna organización internacional para que se digamos se logre determinar o ubicar como un corredor humanitario para que no sea solamente Colombia que cargue con esta dificultad? El presidente Santos, todo lo que puede hacer es dar un concepto dejado de una comisión de alto nivel revisando lo que está ocurriendo en la ciudad de Cúcuta sobre todo y hacer un llamado. Senador, muchísimas gracias por su movilidad. Y sobre el mismo tema también se pronunció el presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien pidió no darles la espalda a los hermanos venezolanos y a colombianos que están migrando al país. ¿Qué hay que acogerlos? Por supuesto que debemos tener un filtro como el que el gobierno nacional ya ha impuesto. Pero mire, cuando el desastroso proceso de paz de Pastrana en el Caguán, los colombianos se fueron a Venezuela y aquí acogieron a los colombianos en ese país vecino. Nosotros nos toca acoger a esos colombianos que regresan, a esos hijos de colombianos, a esos que son parejas de colombianos y a esos también que son venezolanos y que sin duda vienen saliendo de un país que es absolutamente inviable. Pedro Elías Vargas salió a la calle a hablar con los ciudadanos acerca de esta problemática. En otro lugar de la capital, preguntándole a los ciudadanos, ¿considera usted que el gobierno colombiano debería pedir ayuda humanitaria a organismos internacionales para de alguna forma buscar un auxilio al exo de venezolanos en Colombia? Buenos días, yo soy venezolano y pues sí, sería de gran ayuda porque evitaría un poco el congestionamiento de venezolanos que estaban por acá y pues evitaría su trabajo en la calle y esos venezolanos que estaban refugiados en las plazas y todas esas cuestiones porque obviamente no tienen la ayuda necesaria del gobierno donde se está obviamente viviendo, entonces sí, sería de mucha ayuda. Compañeros y oyentes de Voces del Senado, el senador del Partido Liberal, Luis Fernando Duque, también se solidarizó con el pueblo venezolano. Lo primero que hay que decir es que como senador de la República soy solidario y además critico grandemente, pues fuertemente todas las circunstancias de violación de derechos humanos y de hambruna que vive nuestro hermano pueblo venezolano. Sin embargo, me parece que ante esta, digamos, emergencia de movilidad humana que tenemos en las fronteras colombianas y que no estábamos preparados para enfrentar las mejores condiciones, creo que el gobierno tiene que ordenar el ingreso de los venezolanos en unas condiciones de dignidad y de seguridad para que puedan estar aquí en el suelo colombiano. De lo contrario, se convierte en una emergencia muy lamentable, que además genera toda violación a los derechos mínimos de las personas que entran en los parques, en el caso de Cúcuta, aguantando hambre, en las pobres condiciones de mendicidad, cuando lo que nosotros queremos es responderles y darles la mano fraternal a ellos, cumpliendo con todas las condiciones de inmigración, de pasaporte, de entrada y de permisos para que puedan tener aquí una estadía dentro de la ley, pero también acogidos fraternalmente, como ellos lo merecen y como en el pasado también en Venezuela hicieron con nuestros hermanos colombianos. ¿Existen unos recursos del cual el gobierno nacional puede echar mano para ayudar al pueblo venezolano? Indudablemente que para este tema de emergencias el presidente debe tener unos fondos especiales y si no ahora que entremos, digamos, después de elecciones, el 16 de marzo, si hay necesidad de hacer algún tipo de traslado presupuestal o alguna otra circunstancia legal para garantizar esos fondos, pues el Congreso muy seguramente estará dispuesto a ayudar a solucionar el tema de la emergencia de movilidad humana que tenemos con el pueblo venezolano. ¿Usted cree que organismos como la ONU, los mismos derechos humanos, se tienen que aplicar en este momento? Sí, efectivamente. El gobierno debería consultar y poner en atención o en conocimiento a la Organización de Naciones Unidas y sobre todo con el tema de migraciones a ver cómo pueden ayudar con cooperación internacional para ir solucionando, por lo menos y de manera rápida, esta emergencia que se presenta en la frontera tanto de Cúcuta como de La Guajira y de Arauca. Senador, usted como legislador de Colombia, ¿sí hay recursos a nivel internacional que se puedan tomar para ayudar a esta catástrofe humana que está viviendo en este momento el pueblo venezolano? Existen fondos especiales dentro de la sección de migraciones de la ONU para cooperar con países que tengan problemas de migración humana. Y aquí, como le dije, el presidente tendrá que llegar de unos fondos, hacer unos traslados porque se está le requerido para controlar esta emergencia que está afectando de antemano también la vida normal de las ciudades que están en la frontera. Señor senador Luis Fernando Duque García, muchas gracias por estar en los micrófonos de Voces del Senado. Muy bien, hasta luego. Ahora escuchemos a nuestro compañero Pedro Elías Vargas Muñoz, quien continúa consultando la opinión de los ciudadanos. Bueno, y ahora estamos en otro lugar de la capital preguntándole a los ciudadanos muy buenos días, bienvenido a Voces del Senado. Muy buenos días. ¿Considera usted que el gobierno de Colombia debería pedir ayuda a organismos humanitarios internacionales para tratar de llevar, sobrellevar el éxodo masivo de venezolanos hacia nuestro país? Sí, claro, porque en ese momento creo que se está saliendo de las manos ya tanto ha llegado a venezolanos ya que Colombia no tiene cómo apoyarlos en ese momento y la verdad nos está afectando a nosotros también muchísimo esa situación. Voces del Senado Y ahora el tema de seguridad en las campañas políticas en Voces del Senado, teniendo en cuenta que hay nuevos partidos políticos. El partido de las FARC pidió garantías al gobierno para la realización de su campaña electoral luego que se presentaran agresiones en el departamento del Quindío. Gloria Sandino expresó que es la posición de unos inconformes que no quieren permitir el ejercicio político, para lo cual es necesario que se tomen medidas de seguridad y sanciones a los agitadores. Que Colombia esté preparada o no. Yo creo que Colombia dio un paso fundamental a la paz y en eso nos hemos empeñado todo este tiempo. Eso no hay que confundirlo con un grupo de provocadores, de saboteadores que vienen, que están haciendo pues toda una campaña no para hacer ejercicio político, sino para sabotear a una organización en particular, a un partido, a un derecho que tenemos como el nuestro. ¿Y cuánto duraría esta suspensión de su campaña, creemos? Depende de las garantías. Depende de las garantías que se nos den para poder hacer nuestro ejercicio de participación política y de campaña electoral. ¿Para qué tipo de medidas están pidiendo cuando salen a la calle? Tenemos que hacer una serie de reuniones con el gobierno, con la institucionalidad, con los organismos de seguridad que han estado dispuestos pero que no han sido suficientes porque en la práctica se siguen presentando estos hechos. Estamos viendo también la ruta jurídica para demandar a estos provocadores y que se den, pues como decimos, la garantía. No que haya oposición, no que no opinen o que estén en contra de nuestra elección, eso es otro asunto completamente distinto, sino que se den garantías de seguridad y respeto a nuestro ejercicio. Por su parte, el llamado canciller de las FARC, Rodrigo Granda, anunció medidas jurídicas para los agresores. A la vez, exigió del Estado cumplimiento de la ley. Es indudable que nosotros estamos exigiendo plenas garantías al Estado colombiano. Los Estados existen para preservar la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Nosotros incursionamos a la política exactamente porque el gobierno decía que si íbamos a participar nos brindarían todas las garantías para que pudiéramos hacer política. Igualmente, digamos, cuando en Cuba nos reunimos con el señor Kerry, los mismos Estados Unidos dijo, si ustedes incursionan a la política, nosotros, los Estados Unidos, estamos dispuestos a preservar la vida. El senador del Centro Democrático, Jaime Amín, indicó que se debe respetar las manifestaciones políticas de todos los partidos para que tengamos unos buenos comicios. Efectivamente, estamos aquí en Voces del Senado con el senador Jaime Amín. Bienvenido a Voces del Senado, senador. El tema de la tolerancia política. En este momento hay algunos participantes que dicen que, infortunadamente, se está jugando a la política sucia y otros que creen que, pues, infortunadamente son válidas las protestas y que desde que no lleguen a agresividad, pues, todo es permitido. ¿Le parece? Bueno, no, yo creo que las campañas políticas tienen que dar muestra de un tono mesurado, un tono respetuoso, enérgico, si se quiere, y firme, pero respetuoso, sin faltar a la consideración ni bajar las escalinas hasta el agravio personal. Colombia está exigiendo que haya una campaña de altura, de ideas, de controversia, firme, pero pacífica. Aquí los únicos que agreden y que son violentos y tienen todo el rechazo social son los criminales. Desafortunadamente el gobierno ha sido muy blandito con ellos y por eso andan envalentonados. Pero lo que tiene que ver con la campaña tiene que ser algo realmente de altura, como lo está esperando la ciudadanía, dada la sensibilidad que hay en la opinión pública. Hay demasiada emotividad en algunos sectores de la comunidad en cuanto a rechazo, en cuanto a agresiones o rechazo hacia algunos sectores políticos. ¿Eso es positivo? Para algunos dicen que se están siendo incitados para llegar hasta la agresión. Senador. No, no, yo no quiero considerar ese argumento porque me parece delegnable. Hay que buscar que la campaña política, que ya se está tornando intensa, dada la proximidad de las elecciones, no vaya de ninguna manera a caer en el agravio, en el ataque personal, en el verbo encendido. Eso hay que evitarlo, hay que defender con ahí, con las ideas, pero con respeto a los contradictorios. Es el senador Jaime Amin Hernández, a quien le decimos gracias, senador, por atender el llamado de Voces del Senado en esta mañana. Un saludo muy especial a todos. A su vez, el segundo vicepresidente del Senado, Antonio Correa, rechazó los actos violentos y aseguró que si se quiere derrotar a las FARC, lo debemos hacer en las urnas. La salida no es la pacífica, sino las vías de hecho, las vías del amedrentamiento a la sociedad civil, las vías de la imposición a través de las armas y el sometimiento a la sociedad civil y a la misma fuerza pública. Es importante que a través de los órganos de control, en este caso órganos de control penal y de ente acusador, como lo es la Fiscalía General de la Nación, ejerza sus funciones. Y todos aquellos que insistan en nombre del ELN a atacar de manera cobarde a la misma sociedad civil, debe ser el ente acusador quien decida, no solamente emitir, nuevamente sacar las órdenes de captura, sino colocarlos en la red, con las autoridades competentes. Uno no entiende cómo, sentados en un proceso de paz, donde se les está dando todas las garantías, existan este tipo de medidas, de paros, en medio de tiempos de cordialidad y tiempos de entendimiento. Esto suena a sabotaje, suena a querer dañar. Voces del Senado En este momento estamos en comunicación con la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático. Muy buenos días, senadora, y bienvenida a Voces del Senado. Muy buenos días, muy complacida en saludar a Voces del Senado y a todos sus oyentes, y por supuesto con los buenos días también para todos ellos. Senadora, ¿cuál ha sido la problemática que ha encontrado en este recorrido que está haciendo por el país? Bueno, en muchos departamentos hemos encontrado diferentes problemas. Por ejemplo, en el departamento del Tolima hay una crisis muy grave en el sector agropecuario, referida sobre todo al sector arrocero y al sector cafetero, donde la situación está muy complicada porque el precio del café ha venido bajando, el precio del arroz es la misma cosa, y hay angustia en el departamento sobre la subsistencia de estos negocios. En el departamento del Cauca el crecimiento de los cultivos ilícitos ha mostrado una significación muy grande, no solamente que se evidencia en el asesinato permanente de los líderes sociales, sino la llegada de, según dicen los propios mexicanos, miembros del cartel de Sinaloa, que estarían amedrentando a la población, invitándola a participar en las actividades del narcotráfico y ejerciendo violencia y presión en contra de la ciudadanía. Esa es una problemática muy grave que se replica en los departamentos donde los cultivos ilícitos han ido creciendo. Senadora, ¿cómo cree usted que se debe enfrentar esta situación? Porque me parece muy grave lo del tema del cartel de Sinaloa. Bueno, yo creo que lo principal es que las autoridades recobren la confianza de las autoridades para que puedan recibir las quejas de la ciudadanía, porque gran parte del problema es que ya la gente no quiere denunciar, porque sienten que denuncian y que no va a pasar nada. Yo creo que lo principal es fortalecer ese vínculo y esa confianza entre la ciudadanía y las Fuerzas Armadas para que podamos avanzar en las investigaciones de inteligencia que permitan dar lugar a las capturas de estos sujetos y sobre todo a la eliminación del narcotráfico. Senadora Paloma Valencia del Centro Democrático, muchísimas gracias por su amabilidad y haber atendido en este momento la llamada de Voces del Senado. Muchísimas gracias a ustedes y un feliz día. Voces del Senado Amables oyentes, para despejar las dudas sobre el Senado de la República, los invitamos a comunicarse con nosotros a través del correo vocesdelsenado.gov.co Bien, los invitamos a visitar nuestro canal de YouTube Senado Colombia y no perderse Voces del Senado Televisión por el canal del Congreso esta noche a las 8. Igualmente, los invitamos a ver el noticiero del Senado por el canal Caracol todos los jueves durante la emisión central de las 7 y 5 de la noche. Amables oyentes, las puertas siguen abiertas y la invitación está hecha para que no dejen de conectarse cada mañana en sus fines de semana con nosotros a través de la emisora de los colombianos, Radio Nacional de Colombia. Los invitamos a consultar nuestra página web www.senado.gov.co y explorar todas las noticias que acontecen en el Senado de la República. Si se perdió alguna parte de nuestro programa, recuerde que podrá encontrarlo nuevamente en los canales de YouTube Senado Colombia, Voces del Senado y también puede escribirnos al correo vocesdelsenado.gov.co Nos escuchamos mañana a las 7 y 30 de la mañana. Les deseamos un feliz día. Los invitamos a seguir en la sintonía de la Radio Nacional de Colombia con el programa Las Mañanas del Ayer con toda la música de antaño latinoamericana. Con la dirección de Berto Amor, la edición de Mónica Salazar, estuvieron con ustedes Luz Helena Salgado, Pedro Elías Vargas y Fabio Calleja Ramírez. Muchas gracias.